Bienvenidos nuevamente a Guateterror. El siguiente relato fue documentado por nuestro compañero de fórmula, Begley Casasola. Es una experiencia familiar sucedida a un tío. Edición y producción de video por Carlos Espigares Luarca. Adaptación, Víctor Flores. Esta historia se desarrolla alrededor del año 1957. En la finca La Tinta, ubicada en la Sierra de las Minas, al sector le llamaban La Montaña, siendo propiedad de mi abuelo. En el municipio de San Agustín, Acasahuastlán, del Departamento del Progreso. Según cuentan, en ese tiempo el lugar estaba lleno de una frondosa vegetación. Existía una conexión especial con la naturaleza. El nombre de mi tío era Oscar Casasola, quien contaba con unos 8 o 9 años de edad cuando ocurrió este suceso. Debido a las circunstancias y quehaceres familiares, los padres salían a trabajar, dejando a Oscar completamente solo buena parte del día. En su mayoría eran palos, ramas, árboles, piedras y muchas cosas más. Prácticamente eran otros tiempos, no habían tantas distracciones como las de ahora. Hasta que un día de esos, entre los matorrales, apareció un ser descrito por mi tío de la siguiente manera. Naturalmente el niño se asustó al ver semejante criatura, mientras este se acercó rápidamente a mi tío. Y sin articular palabra alguna, le ofreció con sus manos desfiguradas, unos objetos de madera con diferentes formas, pareciendo ser juguetes. El niño por la impresión se asustó y no quiso recibir nada, optando por retirarse del lugar corriendo. Por la noche, le contó a sus hermanos y padres lo sucedido. Sin embargo, todos rieron y le felicitaron por su buena imaginación. Al día siguiente el niño restó importancia al incidente y salió nuevamente a jugar. Pero para su sorpresa, el horrendo ser apareció, ofreciéndole otra vez los juguetes de madera. El niño al haber sido objeto de burla por sus familiares, le perdió el temor al ser y aceptó los regalos. Poniéndose a jugar toda la tarde, hasta que sus hermanos y padres regresaron a la casa. El niño nuevamente contó el encuentro con este personaje, pero no le pusieron la atención debida a estos incidentes. Los juegos continuaron, hasta que una noche en la que dormía el niño, fue despertado por unos sonidos en el exterior de su casa. Al poner atención, escuchó nítidamente como unos pasitos se acercaban a la puerta y su asombro fue mayor al sentir que alguien le sacudía por la espalda y al voltear a ver, descubrió aterrorizado que era el enano. En esta ocasión, presentaba una cara más terrible, con unos enormes dientes de forma puntiaguda, y se reía con él, para enseñárselos más. El niño empezó a gritar y llorar. Lo extraño fue que nadie en casa escuchó el incidente. En otra ocasión, fue tanto el susto del niño, que pellizcó fuertemente a mi mamá, que era una niña en ese entonces. Ella no sintió, casi le arrancaba el pellejo, pero no despertó. Al otro día, mi mamá preguntó a qué se debían los moretones en su brazo, mientras Oscar le contaba el encuentro nocturno con el enano. Las visitas se fueron haciendo más continuas, y el niño fue perdiendo gradualmente el apetito, mostrando temores infundados. Lloraba desconsoladamente, afirmando que una noche de esas, se lo iba a llevar el enano. La madre empezó a ponerle atención y a preocuparse. Consultó con el papá, pero este, como buen hombre de oriente, contestó que Oscar lo que necesitaba era una buena acuereada, que no lo consintieran tanto, porque era macho. El tiempo transcurrió y Oscar adelgazaba más. Su mamá comenzó a pensar que se iba a morir. Posteriormente, ocurrió algo que alertó a todos en la casa, cambiando por completo el escepticismo existente hasta ese momento. Era un amanecer normal. La madre inició con los debidos trabajos de hogar, como hacer desayuno y limpiar la casa. Pero al revisar a sus hijos, para ver cómo habían amanecido, su sorpresa fue no encontrar a Oscar. Oscar lo buscó en el interior de la vivienda y nada. Corrió apresuradamente a buscar al papá para contarle, iniciando así un recorrido incesante por los alrededores. En eso, uno de los hermanos mayores grita, que ya lo encontró. Aquí está Muchán. Todos se dirigieron para el lugar en el que provenían los gritos, y era el gallinero. Su papá lo cargó, mientras el niño, entre llantos inconsolables, decía lo siguiente. El enanito me cargó y me sacó de la casa. Esto inmediatamente alerta a los padres, quienes a la vez consultan con otras personas que viven a sus alrededores. Unos dicen que se puede tratar de sonambulismo, mientras otros argumentan lo peor, que se pueda tratar del duende Diego, que habita en esas montañas y se gana a los niños. Los padres consultan con un viejo curandero de los alrededores llamado Nesh. Es un hombre misterioso, que nadie sabía dónde vivía. La única referencia era que se le podía encontrar en el río, y ahí ayudaba a las personas que necesitaban sus servicios mágicos. Al escuchar lo acontecido, Nesh confirma que es el duende Diego, quien quiere llevarse al niño, y se está ganando poco a poco su alma. Les pegó una gran gritada, por no haber escuchado las quejas de Oscar, y por no acudir antes con él, diciéndoles lo siguiente. Mientras más interacción tenga el duende con el niño, más difícil será salvarle. Por eso sus visitas ahora son nocturnas, porque aprovecha cuando están dormidos, y así su hechizo es más efectivo. El niño podrá hacer todo el ruido que quiera, pero nadie lo escuchará. Lo único que les queda es velarle el sueño al niño, hasta que el duende aparezca, y encararlo. Nesh les da una cantidad de hierbas, y recomienda comprar la imagen de un santo, y con eso, en las manos lo podrán encarar. Esa noche lo esperan, después de las doce, escuchan sonidos fuera de su casa, esto los pone alerta, perciben pasos pequeños alrededor, y se acercan a la puerta. Al girar la vista, en esa dirección, pudieron observar, a un ser de pequeña estatura, con un rostro espantoso, que los está observando detenidamente. Los padres a la vez, sienten temor intenso, al ver la extraña aparición. Pero el padre, reunió el valor, y le dijo, que por favor, dejara en paz a su hijo, mientras el duende lo observaba, mostrando sus enormes dientes, en forma burlesca. El papá, no lo dudó más, y tiró las hierbas, mostrando a la vez, la imagen del santo, recomendado por Nesh. Inesperadamente, el duende, hace un gesto de temor, y desaparece al instante. Nunca más volvieron a saber, del mentado duende, y el niño mejoró, poco a poco. Sin embargo, el temor, siempre quedó con él. Estimados amigos, con este caso, nuevamente sale a luz, la importancia, de prestarle la debida atención, a los niños, cuando nos dicen, que hay alguien ajeno, a nuestro entorno, jugando con ellos. No importa, cual sea la circunstancia, tomemos cartas, en el asunto siempre. Es así, como damos por terminado, nuestro especial de Halloween 2019. Agradecemos a todos ustedes, por acompañarnos. Nos seguimos escuchando, atentamente, Guateterror. ¡Suscríbete al canal!